Música Música Bueno, muchas gracias a los primeros y sí, era una foto que me ha hecho mucha ilusión Yo no había gustado nada ni nada, el chico me ha pasado y he visto que se ha entretenido un poco para tirar de mí y le he visto la intención de que llegáramos juntos y me ha hecho especial ilusión entrar con él Y lo de la saga, bueno, en esto nos metió un hijo mayor, que ahora no corre, está haciendo labores a la tienda trabajando allí Y este, él me aficionó a mí y yo aficioné al pequeño y veremos a ver hasta dónde podamos llegar Ahora ya hemos hablado con Lúter hablando de ti El año pasado te saliste de forma tuya con los más grandes Yo creo que se te tiene que valer para que ahora en 50, tanto Manuel González Ojea como Ángel Arias Que tengan mucho respeto y mucho miedo porque es lo mismo que es el campeonato de España en Valencia A lo mejor traes la primera medalla de oro para la familia o la medalla, por supuesto Uy, eso es un sueño, pero estamos ahí, yo me he dado cuenta que el año pasado mi incursión en élite fue una ilusión que tenía Nunca había corrido en élite, empecé muy tarde a correr en el ciclo próximo, hacía ilusión este último año de máster 40 O sea, corren con los élite y no me arrepiento porque me lo he pasado realmente bien En este año de máster 50 sabía que iba empezado muy justito de preparación Pero como dicen los toreros, poco a poco me he ido gustando Me veo bien, me encuentro muy bien y espero que para el campeonato de España por lo menos que les dé guerra Pues eso esperamos y que nos traigáis, o que os traigáis, si es un paro de pedalla, mejor, ¿no? Muchas gracias, serían para Madrid y para nosotros, para nuestro equipo y para nuestros patrocinadores un orgullo Pues gracias, muchas gracias Enrique, recabamos de nuevo la narración La carrera se demostró que estaba entre vosotros y sobre todo me ha gustado tu carrera porque tú has venido desde atrás Tanto Paco como los dos valencianos se han ido porque tú has ido poco a poco y al final has jugado tu basta con una sorpresa y has ganado ¿Cómo ha sido en general esa carrera? ¿Cuál ha sido tu estrategia en general? La estrategia ninguna ha sido toda la carrera detrás de ahí intentando pillarlos y al final la emoción de la suerte es, bueno, lo más suerte es la que da Paco Luego me he puesto a abrir un poco la carrera y lo parecía que estaba un poco ahí a ruedas, descirando un poco Y al final, bueno, salen al Xavi un poquillo y hemos tenido la suerte Carlos, ahora ya que tras este triunfo ha cogido desconfianza, ahora la cuestión es sin Paco Tú debes, quizá, la baza o una de las bazas fundamentales para el Real Madrid en tu categoría ¿Cómo te ves para lo que queda de Copa de España y el Campeonato de España de honor? Bueno, pues no sé, intentaremos seguir poco a poco y a ver qué tal y pegamos Pero tanto ya en el Campeonato de España y traemos el oro Hombre, tú tienes la solidez de que eres una baza fácil, fácil de apostar en ese sentido de que pides justo bronce Ahora ya te quedan dos pelgando Intentaremos, intentaremos, a ver qué tal será Espero que sea así, muchas felicidades todos, muchas gracias Adiós 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 Adiós